Un audio de una conversación entre el convicto narco Joaquín El Chapo Guzmán, y su jefe de seguridad en Sinaloa, Orzó Iván Gastelum, alias El Cholo Iván, confirma la fidelidad del subalterno al entonces jefe del cartel de Sinaloa. La llamada de 9 de abril de 2011 es una de varias interceptadas por el FBI y que fue presentada en el juicio contra El Chapo en Nueva York, el 8 de enero pasado. Incluso hay algunas comunicaciones donde el presunto líder del cártel de Sinaloa defiende a policías. El Chapo le pide a Gastelum que a esos policías, ya no los machaques. Ellos deben comportarse, responde El Cholo Iván. Cuando Guzmán le pide que tome el pueblo de Guasave, en Sinaloa, este no dudó en contestar en la afirmativa. ¿Dónde quiera voy? Señor, yo, ¿a dónde, yo, a dónde usted quiera voy? Si quiere voy va, Tamaulipas, PH, también, no hay pedo, donde sea. Además de jefe de sicarios, a El Cholo Iván también se le ubica como el intermediario de Guzmán Loera con otros líderes del cartel de Sinaloa, con otras organizaciones y hasta con capos en prisión. Cuando el 8 de enero de 2016 atraparon a El Chapo en Los Mochis, Sinaloa, quien lo estaba acompañando era Gastelum. Gastelum permanece en el penal del altiplano, en el Estado de México. La serie El Desconocido de Netflix retoma la historia de la mano derecha de Guzmán.